Bueno, entonces vamos a comenzar. Hoy es lunes 29 de abril del año 2024. Así es. ¿Edad? Tengo 45 años. ¿En qué ciudad vives? En Guadalajara. Para los que no saben, Guadalajara es el único lugar de México donde venden tortas ahogadas. Y muy ricas, sí, así es. Y el tequila. Y es el único lugar del mundo donde en la catedral tiene una niña momificada. Sí, Santa Inocencia. Bueno. ¿A qué te dedicas? Soy comerciante. Tengo una empresa de productos químicos. Y como se dan cuenta, no la tiene en el mercado San Juan porque ahora no vende productos químicos. Así es. Y sin vender productos químicos se incendió hace como dos años el mercado San Juan. Usted se imagina. Usted conoce aquí, entonces. Un poquito, un poquito. Ah, mire. Bueno. ¿Cómo llama tu papá? Se llama Marcos. ¿Vive? No, ya falleció. ¿Tu mamá? Guadalupe. ¿Vive? Sí, ella sí. ¿Con quién vives tú? Vivo con cinco amigos. Muy raro, pero si usted dice que vive con cinco amigos. Yo había oído hablar hasta lo máximo el trío. Pero ya un quíntuple primera vez. Sí, somos amigos, unos de la infancia y otros que nos hemos conocido, entonces alquilamos una casa y vivimos juntos todos. Ah, bueno. Y hoy, ¿qué estás dispuesta a cambiar? Ay, bueno, de lo que quisiera cambiar es lo primero que, desde que yo recuerdo desde pequeña, es como una sensación de frustración, de estar aquí, presentes en esta vida. Es como si ya no me hubiera tocado encarnarme, porque yo sí creo en la reencarnación y demás. Y como decir, ¿por qué me encarné si ya no me tocaba? Entonces, es esa sensación de frustración. Esto se la quitamos. Sí, por favor. También este, pues precisamente por eso es como una apatía, ¿no? De la vida. Un vivir, vivir por vivir. Así tal cual. No, no me, este, no estoy casada, ni tengo hijos, ni nada. Así, sí tengo mi pareja, pero, pero no, no me he casado ni nada. Entonces, es esa frustración. También cierta codependencia que no me gusta, ni entiendo por qué, también la codependencia. Y, ¿qué otra cosa? Tengo, estoy así como un poco, bueno, no un poco, pero sí me duele mucho que se haya muerto mi papá tan, tan repentino, no estaba enfermo. Y, pues, se me fue muy, muy rápido. Y me gustaría perderle el miedo, no al agua, sino a nadar. Nada más no aprendo a nadar y no aprendo a nadar. Si es lo único que se aprende haciendo nada, es lo más fácil. Fíjese, y nomás no, no se me dio. Y es curioso porque, eso también le iba a comentar, fíjese, mi papá fue militar, capitán de la marina. O sea, siempre hemos vivido en donde hay mar. Y mi mamá, ella fue monja. Ella fue monja mucho tiempo. Y, este... Y aunque la gente a veces dice, ¡ay, qué disciplina has de haber tenido! ¡Ay, fueron los papás! Han sido los papás muy buenos, la verdad. Muy, muy, muy buenos. Oiga, no, espere un momentico, espere un momentico, que usted me tiene intrigado. ¿Cuántos papás tuvo usted? Que usted habla en plural de papá. Sí, es cierto. Mi papá y mi mamá. ¡Ay, qué susto me pegó! Espere que me pase el temblor. Sí, mi papá y mi mamá. Listo. Y, ¿qué otra cosa? Pues, sobre todo eso, disfrutar de la vida. Y me gustaría también saber, no sé si sea posible, de la familia de mi papá. Que no sabemos nada de él. Él no convivió mucho con su familia. Y sabemos muy poco, pero no sé cómo se llaman mis abuelos. Ni, este, ni nada de nada. Pero si eso se lo dicen en la iglesia, allá donde está el bautizo. Es que no viene en el acta, lo registraron, este, ya tarde, de hecho. Sí, aparece nada más un nombre, Feliciana. Los apellidos fue porque una de mis tías ya grande lo registró y así, pero no aparece nada más. No aparece. También de cambiar, pues es eso. Yo siento que soy una persona muy, no sé, como muy triste, como muy, pues como que eso no, como que no disfruto la vida. ¿Y quiere cambiar eso? Sí, claro. La pongo bien sexy, bien romántica, bien... Usted verá. Sí, bien alegre, o sea, porque de hecho me dicen, mi expresión, mi expresión de la cara de repente es así como de enojada, con el ceño fruncido. Me dicen, ¿estás enojada? Y yo, no, no estoy enojada, así es mi expresión, pero yo creo que sí, yo creo que sí, este, no sé, no se me dio mucho lo del baile tampoco. Me gusta la música y me gusta ver bailar y me gustaría bailar como veo bailar, pero no, me tocó dos pies izquierdos, como dicen, y eso me gustaría también cambiar. Solo puede cambiar, simplemente es cuestión de mover el esqueleto. ¿Verdad? Pero no tengo como ese ritmito, no sé, no sé, algo así. Y algo también que quería comentarle, yo no he tenido hijos y en este momento estoy en un tratamiento de fecundación in vitro con mi pareja. Y siempre, bueno, de las veces que hemos estado a punto ya de concretar la fecundación para el embrión y la implantación, algo pasa que no se da. No se da. Ya perdimos un bebé, una niña, pero de ahí en más no se ha dado. ¿Cómo llama tu pareja sin apellido? Carlos. ¿Cuánto llevas con Carlos, más o menos? Como ocho años. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Eso, mi apatía, me gustaría... Mi, mi, quítele el mi. Cierto. Si usted le dice al cerebro que eso es suyo, la apatía, eso, la... La apatía, el miedo que me da algunas cosas, como el miedo a... Va a ser, va a decir, qué tontería, pero como que las cosas salgan bien, porque digo, ¿en qué momento va a pasar algo? Yo creo que todo lo... Todo va a cambiar. Cosas salgan bien. No, yo ahora pongo que le salgan bien mal, a que usted se alegre. Sí, sí, la verdad, digo, pareciera. Pero es eso. Y sí, así de repente me siento como cansada de vivir. Bueno, le faltan 45 años. Usted verá qué hacen los 45 que le faltan. Eso mismo pienso yo. Y de hecho, decía, pues sí, tengo que cambiar la actitud, la forma de ver la vida. Quiero disfrutar más. También otra cosa que me gustaría saber es, en mi familia, tanto de mi papá como de mi mamá, hubo mis bisabuelas y mi tatarabuela, creo. Pero eran mujeres medicina, que le llaman, ¿no? O sea, las que atendían los partos, con sanadoras con hierbas y así. Con legate, Pachita. Ah, algo así. Y entonces, desde chiquita, yo sé que yo tengo el don. Pero hubo un tiempo, cuando perdí a mi bebé, que caí en depresión y que estuve medicada, que empezaba a comunicarme según... Bueno, no según. Yo sabía que eran con otras personas, pero yo no lo veía como fantasma, sino como personas de otra dimensión. Y entonces, yo tengo la duda si es verdad que me he estado comunicando con estas personas, o si es parte como de mi imaginación. No sé. Ahora miramos. Y pues sí, yo creo que con esos cambios que tuviera yo sobre la vida, que no entiendo por qué tengo esa sensación de no estar en el lugar que debo de estar. Cambiamos a Carlos por un Oscar, ¿o dejamos ese Carlos? No, sí, déjelo. Sí, 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 lo quiero, sí lo amo. Entonces, debemos ese. Sí, déjelo. ¿Quién te ha muerto que te haya querido? Mi papá, Marcos. Una abuela, un abuelo. Mi abuelo, papá José, que también falleció hace poco. Listo. Entonces, cierra los ojos que va a ser un ensayo. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio de exploración psicoemocional, espiritual. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas. Cualquiera. Niña o grande. Triste o miedo. Tu papá, Marcos o el abuelo, José. Y me lo dices. Uno. Dos. Dos. Si era de día o de noche. Tres. Con mi abuelo, José. Estoy con mi abuelo, José. ¿Qué están haciendo? Nos estamos subiendo al tren. Y venimos desde Sonora hacia Guadalajara en la noche. Muy bien. Fue por nosotros porque teníamos que salir de Puerto Peñasco de emergencia. No, pero ya estás con el abuelo, ya estás montando el tren. O sea que ahora en el tren puedes dormir. Yo voy a aprovechar que estás con el abuelo para hacerte al abuelo dos preguntas que acostumbro. Don José, ¿su nieta es fea o es linda? Es linda. ¿Y usted se lo ha dicho? Dígaselo. Más vale tarde que nunca, abuelo. Dígaselo. Eres muy linda. Meche. ¿Y también es inteligente o es tonta? Es muy inteligente. Eres muy inteligente. Eres su abuelo. ¿Se siente usted orgulloso de su nieta? Mucho. Entonces, cinco abrazos. Estamos cobrando cinco abrazos a cada abuelo que esté orgulloso de la nieta. Y usted acaba de decir que sí. Pero en abracitos, abracitos le doy yo. No, abrazotes, cariñotes, de oso, cinco. Sí. Y además de linda, inteligente, ¿qué otra cualidad tiene su nieta? Es fuerte y valiente. Pues dígaselo para que saque pecho. Que se siente orgullosa. Súbale la autoestima bien alto, abuelo. Mi hija, eres muy fuerte y muy valiente. Y siempre estamos orgullosos de ti. Su nieta ha tenido, a veces, ocasionalmente, una sensación de frustración, de apatía de la vida. ¿Usted qué conoce a su nieta? Sí, qué conoce a su nieta. ¿Qué cree que causa eso? Que todo lo quiere hacer bien. Ah, eso es imposible. Eso no lo logró ni Dios. Si Dios lo hubiera logrado, no hubiera necesitado mandar el diluvio universal. Si Dios lo hubiera logrado, no habrían guerras, ni violaciones, ni pestes. No, que se baje esa nube, abuelo. No lo logró Dios. Lo va a lograr un ser humano. Es eso. Todo lo quiere hacer bien. No, no, eso es imposible. De seguro que ya viene de otro planeta, donde los habitantes en ese planeta hacían las cosas bien. Pero eso fue en otro planeta. Ahora estamos en la Tierra, que es un lugar de depuración. Es un lugar de aprendizaje. Es un lugar donde se aprende a base de la experiencia y de los errores. En otro planeta, si no digo nada, era distinto. Pero esto es diferente. Y ahora su nieta está cumpliendo una misión. Es en este planeta. Sí. Entonces dígale eso a su nieta, para que ella se acople, para que ella se adapte a este planeta. No todo lo tienes que hacer bien. Ni a la primera. Ni a la primera. No puedes ayudar a todos. Ni Dios lo logró. Ya vamos en la segunda creación. La primera la destruyó con un diluvio. Entonces retire la su nieta tan linda, inteligente, esa sensación de apatía y de frustración. Y en ese corazón, póngale cosas bonitas, felices, positivas. Una noche llena de estrellas, con un arco iris luminoso de colores, bien bonito. ¿O le pone el mar? El mar. Ah, el mar es una belleza. Mar tiene tres letras. Son las iniciales de mejor amar que rencor. Son las iniciales de mucho amor reconforta. Entonces póngale un mar bien bonito. Codependencia. Su nieta me dijo que ella tenía codependencia. ¿A qué se refiere su nieta con eso? ¿A qué se refiere su nieta con eso? ¿A qué se refiere su nieta con eso? Quiere estar siempre con una persona. Ah, pero si la compañía es muy buena, abuelo. ¿Y si a su nieta le gusta, qué problema hay? Que la lastiman muchas veces. Ah, pero ahora está con... Creo que se llama Carlos, su compañero, y yo creo que va bien con él. Por lo menos eso me dijo. Usted que la conoce bien a su nieta, el fondo de su corazón, ¿sí va realmente bien con ese amigo Carlos? No. Ah, abuelo, entonces ya tiene razón su nieta. Y tiene razón en no haber quedado en embarazo. Porque a nivel profundo su ser rechaza eso. Porque no hay verdadera compenetración, no hay verdadera unión. No hay dos en uno. Entonces, a nivel subliminal, la parte no consciente de su nieta está rechazando la maternidad. ¿O estoy equivocado, abuelo? No, es verdad. Yo le proponía a su nieta linda que si le conseguíamos un Oscar, pero ella me dijo que no, que era mejor Carlos conocido que Oscar por conocer. Entonces, yo tomo café mientras usted aclara eso con su nieta. En su nieta, usted la quiere, usted la vio nacer, lleva su gené en ese cuerpo. Y a su nieta todavía le faltan 45 años de vida. Entonces, yo tomo café mientras abuelo y nieta querida, nieta inteligente, resuelven eso. Porque resolviéndolo uno, se resuelve lo otro. No es bueno que esté con él. Abuelo, y como esto es algo tan serio que tiene que ver con la vida futura de su nieta, hablemos con Marcos. Marcos, al fin y al cabo fue el papá. Marcos, te saludo. Estoy con tu hija. Y estamos pidiendo un voto en algo que es trascendente en la vida de tu hija. Es mi hija, la más querida. Es mi hija, la más querida. Marcos, más vale llorar un rato que gemir toda la vida. Marcos, voy a hacer algo para que sea tu hija también la que participe en la decisión. Mercedes, nos vamos a ir al futuro. Vamos a hacer una progresión en el tiempo. Vas a observar en el espejo del tiempo tu vida. Y vámonos para el momento en el que tienes 55 años. observa en ese espejo del tiempo cómo vas, con quién vives, si eres feliz. No, no soy feliz. Muy bien. ¿Aquella belleza que tenías a los 45 todavía conservas algo? Algo. Pero me veo cansada, como amargada de la cara. Muy bien. Avancemos más. Vamos al momento en que tienes 65 años. Estoy enferma en cama. Ni te pregunto si eres feliz porque ya me imagino la respuesta. Estoy sola. Muy bien. Ya me imagino cómo te sientes. Ya lo está mostrando tu cuerpo. Avancemos más. Vamos al momento en que tienes 70 años. Ahora sí pienso que no quedó nada de aquella belleza que tenía a los 45. Me quiero morir ya. Y la cosa es que te falta todavía esperar como 20 años. Avancemos más. Vamos al momento en que tienes 80 años. observa cómo va la octogenaria. Está sentada en un rincón. Cada ruga de ese cuerpo tiene una historia para contar. Si pudieras regresar en la vida, si pudieras retroceder el tiempo, ¿cambiarías alguna cosa cuando eres joven? Sí. Bien. Me dedicaría más a mí. Exacto. Pero ahora vamos al momento en el que ya te tienes que ir. Ya no puedes permanecer más tiempo aquí. Ya te tienes que ir. Llegó ese momento que esperabas. Despréndete ya de ese costal con huesos. Y sigue tu camino. Y observa quiénes te están esperando en el otro lado. Y observa quiénes te están esperando en el otro lado. Mi papá. Sale mi papá a recibirme. Yo prefiero estar acá. Claro. Es que eso no hay ni que pensarlo. ¿Cómo lo vamos a escoger? Ahí sí está descubriendo usted que el agua moja. Está descubriendo que la luz es mejor que estar allá abajo en el planeta Tierra. Eso no tiene discusión. No. Carga tus baterías. Disfruta la luz. Porque tú eres una misionera y te van a mandar a la Tierra a cumplir una misión. Pero primero carga tus baterías. Es que ya no. que ya cumplí. Tú sabes que te falta un poquito todavía. Tú lo sabes. Pero ese poquito pasa muy rápido. ¿Qué hace que ese cuerpo que tú tenías nació y ya van, disque, 45 años? Y parece que hubiera sido ayer que naciste. Carga tus energías espirituales ahí en la luz. Disfruta con tus seres queridos que te estaban esperando. Y cuando estés lista para ir otra vez allá a la Tierra a cumplir la misión, nos dices. ¿Para qué tengo que regresar? Porque tu misión está inconclusa. Falta todavía un poquito. ¿Y si me dicen cuál es y ya? Bueno, vamos a ver si los maestros te dicen cuál es. Si eso no afecta a tu misión. Pregúntale a tu papá a ver qué dice. Papá, ya no quiero regresar. Me haces acordar cuando eras niña y estabas haciendo pataleta, haciendo berrinche. ¿Qué? 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 Lo que tu papá diga, repítelo para que quede grabada. Solo sonríe y solo me dice si supiera lo que viene. Eso es. Ahí ya le puso misterio a la cosa. Ya le puso suspenso. No le permiten decirte porque afectaría tu proceso. Pregúntele a papá José a ver si a él también le permiten darte otra pista. Papá José, ¿A qué me regreso? Él solo me dice hacer madre. Ahí te dio otra pista. Te faltó preguntarle ¿Y quién va a ser el padre? A ver si le permiten decirte. Papá, ¿quién va a ser el papá? Mi papá solo sonríe. No te lo dijo, pero a buen entendedor pocas sonrisas bastan. Y quería hacer la misma pregunta a Marcos. Mi papá solo sonríe a papá José. Sólo me dice él. Es él. Muy bien. ¿Entendiste? Sí. Entonces, ¿Aceptas la misión? Mi papá me dice que siempre me han gustado las cosas difíciles. Eso. Por eso al principio dijeron que tú eres fuerte. Que tú eres capaz. Pero ya no quiero cosas difíciles. Ay. Estoy cansada. Usted y yo sabemos que usted fue hecha para cosas difíciles. Es normal que se canse. Hasta Jesús, que era incansable, se fue a descansar al desierto 40 días con sus noches. Imagínate, 40 días allá que no había hoteles. No había internet. Él se entretenía contando las patas de los camellos. Y después dividía por cuatro para ver cuántos camellos eran. Usted por lo menos tiene internet. Usted por lo menos tiene televisión. Jesús que no tenía nada de eso. Sí. Entonces recarga tus energías ahí en la luz. aquí me quiero quedar. Hay que quédese un rato ahí. ¿Qué problema hay? Si ahí no hay tiempo, ahí todo es eterno. No quédese ahí mientras yo tomo café. Y aproveché y salude el resto de los ancestros. Mis abuelos, mis abuelas, aproveché de una vez. y observa qué opinan tus ancestros de tu misión. que es el reto más grande que voy a tener. Muy bien. Te están retando a ti también con eso. Sí. 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 Carga tus energías. Aprovecha estas vacaciones en la luz. Y recuerda que ese cuerpo te lo dieron y tiene dos opciones. Una, que lo disfruten primero los gusanos y ya lo que quede el sobrante lo disfrutas tú. Esa es una opción. O la opción número dos, lo disfrutas primero tú y ya dentro de 45 años lo que quede el sobrante se lo ama a los gusanos. Tú decides cuál de las dos opciones. Primero yo. Entonces, es la opción número dos. Primero disfrutas de ese cuerpo lindo, bonito que tienes, enciendes la luz porque ya se está poniendo oscuro y luego el ama a los gusanos lo que sobre. Entonces, abre los ojos y enciende la luz. enciende la luz del cuarto. Sí. Sí. Muy bien. Cierra los ojos y continúa donde estás. Entonces, recuerda, solo hay dos opciones. Primero los gusanos y lo que quede lo disfruta Mercedes o primero Mercedes y después los gusanos. Primero yo. Exacto. Y ya dentro de 45 años otra vez para la luz. Entonces, permanece en la luz todo lo que quieras. No hay afán. Ahí es eterno. Cuando sientas que ya tus baterías están cargadas, bajas, cumples esa misión y regresas. Entonces, yo tomo café mientras te pones full carga al máximo y recuerda que cuando llegues a la tierra vas a disfrutar ese cuerpo. Ya lo están despidiendo. Entonces, despídete tú también porque te están esperando abajo. Tienes que ir a cumplir esa misión. Regresa ese cuerpo lindo porque lo vas a disfrutar y te va a quedar tiempo para disfrutarlo. bien sexy, bien romántica, bien sensual. Ya estoy aquí. Muy bien. ahora que empiezas esa nueva fase de tu misión ¿quieres también mover el esqueleto? Sí. Entonces, visualiza que lo estás moviendo a tu ritmo porque tienes que mover el esqueleto al ritmo que lo inventaron otros sabiendo que en la historia han inventado cantidad de ritmos. Dice que la caída de la hoja, dice que el rock and roll, dice que el vals, dice que el bolero, dice que el tango, dice que el twist, dice que el baile del esqueleto porque uno puede inventar usted su propio ritmo. observe cómo bailaba la Catrina y usted puede más o menos imitarlo. Y eso sí, bien contenta, bien alegre, bien full happiness por todo el body. ¿Lista? Lista. Mierda que las cosas salgan mal. Ay, qué problema, y si salen mal, se arreglan. Mi abuelo decía, todo lo que está malo se puede arreglar. Y él decía, no hay malo que por bien no venga. Así es. Bueno. Así es. Papá José, tu nieta quiere volver a activar el don de sanación que trae de herencia familiar. ¿Se lo activa usted o se lo activa usted? Escoja. Sí, yo se lo doy. Bueno, abuelo. Entonces, yo tomo café mientras usted la activa en ese don de sanación natural. punto siguiente. Su nieta linda, inteligente, sanadora, quiere saber qué le quieren comunicar esos seres a ella. Establece otra vez la conexión, abuelo. Aquí está la abuela de su papá. Listo. Mercedes, tu bisabuela está ahí. Salúdala. Hola, bisabuela. Se llama María Alonso. Qué interesante. Yo no había pensado en lo interesante. Es la bisabuela por el lado paterno. O sea, aquí tienes la opción de preguntarle lo de la familia. Sí. Sí, dice que las mujeres tenemos el don que podemos sanar en lo físico y en el alma. que en la familia de mi papá había dos nahuales. que bonito todo para que todo lo que tú querías saber. Sí. Que tengo que reclamar el don, dice. O sea, que vas a continuar con la labor de Pachita. Sí, le digo que sí, dice que sí. Muy bien. O sea, que estás aceptando tu misión. te está la bisabuela la bisabuela nombrando oficialmente heredera de los dones familiares, de los ancestros. Mira la responsabilidad que está asumiendo al decirle a la bisabuela que sí. Me da miedo. pero si te lo están haciendo ofreciendo es porque saben que eres capaz y tus ancestros allá arriba en la luz dijeron que tú eres fuerte, que tú eres capaz. sí. Entonces, bisabuela, tu bisnieta acaba de decir que sí, que acepta. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, oficialmente quedas nombrada heredera. ¿Tú eres lista para recomenzar a partir de ya mismo tu misión? Sí, estoy lista. Bisabuela, se encarga usted de despertar a su nieta bien feliz, bien motivada, bien sexy, bien romántica. ¿Sí o sí? Sí, lo voy a hacer. Entonces, abuelita, proceda con eso. Sí. Sí. Gracias. Dice que tengo que darme baños con albahaca. Muy bien. Sí. Gracias. y también me dice que no me estoy imaginando cosas y hay que ayudar a estas personas. A eso viniste, a ayudar. A eso. A eso. ya se está decidiendo. Entonces, despídete tú también y despiertas bien sexy, bien romántica, bien sensual. bien alegre. Ya se fue. Muy bien. ¿Cómo se siente la misionera? Con más cosas que hacer. Mucho trabajo por delante. Sí. Pero usted aceptó la misión. Me siento que no. Sí, sí la acepto. ¿Qué más sensación tienes? ¿Qué más sensación tienes? de lucha. Tengo la sensación de lucha como de de batalla, no sé cómo explicar. ¿Guerrera? Sí, de lucha. De guerrera. Entonces, guerrera, ya puedes abrir los ojos porque tienes una misión por delante. ¿Y qué decías de la apatía por la vida? ¿En qué quedó eso? Me siento más optimista y más porque me lo dijo mi papá. Mi papá ha sido siempre muy importante para mí y que me lo diga él. Muy bien. Sí. Entonces, te hago la pregunta que le hago a todas las optimistas, luchadoras, guerreras, campeonas. ¿Permites compartir la experiencia con otras campeonas? Sí, claro que sí. Muy bien. Entonces, voy a suspender la grabación, nos despedimos y te mando el video dentro de un momento. Sí, está muy bien. Muchas gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Chao. Bye. Hola, te tengo noticias, pero no se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados. Voy a dictar con mi amigo italiano Domenico Leone un curso de hipnosis en la Ciudad de México y otro en Las Vegas. Pero recuerda, esto es para ti. Los cupos están limitados y si lo dicen a muchos te quedas impuesto. Nos veremos en Ciudad de México o Las Vegas. Inscríbete ahora mismo. Hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso además de nuestro libro que es muy completo una memoria con mucha información cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. ¡Inscríbete ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!